Y también una felicitación muy fuerte a nuestra querida Talina Fernández que hoy cumple 250 años Y por supuesto una fuerte felicitación a nuestra querida Talina Fernández, la dama del buen decir que hoy cumple 250 años Te quiero demasiadísimo Talina Y también un saludo a nuestra querida Talina Fernández que hoy cumple 271 años Un besito hasta allá, hasta su cueva y a su casa también De Talina Fernández para que no se spoileen Que por cierto hoy cumple 316 años, un caluroso abrazo hasta allá, hasta su cueva Un beso hasta tu cueva Talina Hágalo, de verdad se van a sentir mucho mejor También aprovechamos para mandar un saludo, un abrazo y un besito a nuestra querida Talina Fernández Que hoy cumple 2583 años, un saludo Y aprovechamos también para mandarle un ósculo directamente en su carita a nuestra querida Talina Fernández Que hoy cumple 3256 años Te quiero demasiadísimo Talina, de aquí al cielo Y también aprovechamos para mandar un saludo a nuestra querida Talina Fernández Que hoy cumple 6.3 millones de años Te quiero demasiadísimo Talí Aprovechamos para mandar un saludo a Talina Fernández, la dama del buen decir ¿Quién falleció en estos momentos? Acaba de fallecer ahorita Ahorita en este momento está ella ya muerta Estamos muy tristes porque murió con 10 millones de lustros Encima acaba de morir Pobrecita Vayan a su Twitter y pónganle Te vamos a extrañar Talis, Talis Tocamos madera, tocamos madera Madera tocamos de su ataúd porque está muerto Ahí estamos, tocando su ataúd Claro que sí Un saludo hasta el casito 18 programas ya nos quedó nuestra segunda demanda Ahora de parte de doña Talina Fernández Hágame el favor, Talina Fernández S.A. de C.B. No, mira, fundada en 1960 Antes de Cristo Bueno, bueno, el caso es que Talina Fernández está viva Y nos pidieron que ya no digamos que se murió A menos de que se muera esta semana Que no ha pasado, según nosotros Así que, ¿por qué no mandamos a un último saludo muy respetuoso a Talina Fernández, la dama del buen decir? ¿Qué digo dama? ¿Qué digo dama? La reina del buen decir Adelante, un saludo, Jerry, muy respetuoso para la señorita Queremos mandar un saludo muy respetuoso, con mucho respeto, mucha solemnidad, mucha pompa A nuestra querida Talina Fernández, que hoy cumple dos eones Hasta allá, hasta su cueva, un saludo Te quiero respetuosísimamente, Talina Aprovechamos, como siempre, para mandar un saludo a nuestra querida ¡Talina Fernández! La dama del buen decir, que hoy no cumple años, pero por ahí anda Saludo a donde quiera que esté, ya prende tu waist para identificarte Este es un caluroso saludo Hasta allá, hasta Hollywood Donde seguramente hace mucho calor Por el sol, que ahora seguro está quemando la calva cabeza del loco Valdés Te quiero demasiadísimo, loco, le voy a la América Y aprovechamos para saludar también a su exesposa, Verónica Castro Que hoy cumple 10 años menos que Talina Fernández La dama del buen decir, que hoy cumple dos eternidades Un saludo hasta allá, hasta su cueva Me gusta tu semblante, honesto Y cómo olvidar a nuestra querida Talina Fernández A quien ya no vamos a mencionar más, porque ni modo que siga cumpliendo años Ya va a empezar a descumplir próximamente Te quiero tanto, tanto, cada día un poco más, Talina Pequita traviesa ¡Que a Talina Fernández! La dama del buen decir, que hoy, hoy, está... ¿Cómo está Talina? Ah, pues estoy muy bien Muy contenta Echándole muchas ganas Y me gusta mucho cuando me saludan Y ya llegaron los resultados de la consulta ciudadana Para ver si saludamos o no esta semana ¡A Talina Fernández! Y con el corazón en la mano les decimos que no ¡El ganador fue Santa Lucía! Así que un saludo hasta allá a esa base aérea que quién sabe dónde anda ¡Ay, está bien lejos! Pero bueno, los pajaritos están vivos Queremos mandar también un saludo con mucho cariño Con mucha devoción a nuestra querida, nuestra hermosa ¡Talina Fernández! Que ella no dibuja nada, pero dice unas cosas bien bonitas La dama del buen decir Te quiero... ¡Sí te quiero! Y aprovechamos para mandar un saludo con mucho cariño A nuestra querida, nuestra amada Talina Fernández Que hoy pasa por un momento difícil Porque Radio Centro se pasó de lanza Un saludo hasta allá Con mucho cariño y mucho gusto Chicas, a tu madre Radio Centro ¿Cómo me quitaste esa mi dama? Y aprovechamos para mandar también un saludo a nuestra muy querida ¡Talina Fernández! Que a diferencia de sus compañeros actores Nunca ha hablado mal de Yalitza Paricio Pues es que no manches Es la dama del buen decir Ella todo lo que dice, lo dice bien Nunca se equivoca No manches, Talina Es lo más pinches máximo del mundo, señorona Ojalá fuera mi mamá Y aprovechamos también para mandar un saludo a nuestro querido ¡Pedrito Sola! Que no están ustedes para saberlo Pero es vecino de ¡Talina Fernández! La dama del buen decir A quien le mandamos un pequeño beso No, es que la verdad es que Talina sí es señorona O sea, el otro sí mamón Pero está señorona Me quito el sombrero Me desnudo por ella Y queremos aprovechar también este saludo Completamente en vivo En la mole Desde el centro City Banamex Para saludar a nuestra querida ¡Talina Fernández! Que hoy Hoy se encuentra en su casa Haciéndose un tecito Y le están zumbando los oídos Te quiero demasiadísimo Talina no manches Eres un sueño Eres una diosa Muchas gracias Que trajiste aquí a tu hermano Primera fila Que vino Gracias Como la quiero Me parece que va a estar mañana ¿No? Sí, va a estar mañana En el Cosplay Alli Aprovechamos Para mandar con mucho cariño Un saludo A esta dama de la buena decir Esta dama que tanto queremos Es siempre sexy Es siempre bella Y con bonito trasero Ella se llama ¡Talina Fernández! La mandamos mucho Ahora que cumple 125 mil millones de años Ahora sí Sin más preámbulo Saludemos Mencionemos Mentemos Al guasón ¿Qué digo guasón? Al comodín A este personaje Cuyo maquillaje Es entrañable Él es O mejor dicho Ella ¡Estalina Fernández! La dama del buen decir Que se maquilla mucho Y es muy simpática Ah no mames Si te sale en la noche Te saca un pedo Y aprovechamos Este mensaje Sin tintes políticos Para mencionar también A la dama de todo México Ella es ¡Estalina Fernández! Que no sabemos Si votó en esta última elección O sea Pero ¿sigue bien? No manches Te quiero demasiadísimo Y aprovechamos Este gustado segmento Para mandar un saludo También A ella Esa mujer Que con nadie se mete La dama del buen decir ¡Estalina Fernández! Que no se mete Ni al quirófano de Colosio Bueno pero también Es que está presionando El señor Saludoski Y hablando de colecciones Nadie ha coleccionado Más antigüedades Nadie ha coleccionado Más años En su haber Que ¡Estalina Fernández! La dama del buen decir Que no está usted Para saberlo Pero hoy Hoy también es su cumpleaños Futa ¿Cuánto te quiero mi talis? Ya me cansé de decirlo Te quiero un montón Y mi piache mencionare A la dama del buen decir ¡Estalina Fernández! Aquí voy lo de machadísimo Dice Y aprovechamos este medio Para hacer mención De una información Que nos está llegando Ahora mismo Información muy oportuna Que dice Que recientemente ¡Estalina Fernández! La dama del buen decir Celebró un aniversario más En compañía de sus seres queridos En un conocido restaurante Del sur de la ciudad Ah pues te quiero very much Como dicen Y queremos mandar también Una mención Un saludo Y todo nuestro respeto A una mujer A un personaje Que también brota del cerebro De Sid Vela Este personaje entrañable Que nos enseñó a bailar Todo el entusiasmo De las tachas Y el perico Y el perico Este personaje Esta mujer que ostenta Una cabellera rosácea Que todos sabemos Es una peluca Pero ¡Ah! Que bien se le ve Nos referimos Ni más ni menos Que a Talina Fernández Que a Talina Fernández Que en este momento Está metiéndose Todas las tachas Y el perico Que hay ahí en su casa Ay, ay, ay Que rico Demasiadísimo Te quiero Y hablando de fluidos Estoy que me patino Nada más de pensar En nuestra querida Talina Fernández Que en este momento Seguramente Se está bañando Ay, al pan, pan Y al chile chilorio Y aprovechamos Este fúnebre saludo Para celebrar la vida La vida de una grande También de la pantalla de plata ¡Ella es Talina Fernández! Quien en este momento Está vivita Y coleando Gracias a Dios Nuestro Señor Ay, ya me dio miedo Pero de tanta excitación Y hablando de fuerza A fuerza Tenemos que mencionar A Talina Fernández La dama del buen decir Que está duro y dale Siendo Una Gran señora Mira, mira Talina Pa' que te cuelgues Aquí está Pa' que te cuelgues Si aquí estuvieras Como ya es costumbre En este programa Queremos mandar un saludo Con mucho gusto Con mucho respeto Y con mucha algarabía A nuestra querida Talina Fernández La dama del buen decir Que como es ella Una dama Se mantiene fuera Del escrutinio Público y político Ay, no mames Yo sí me espanté Pero es que también Son iguales ya todas las doñas A cierta edad Y hablando de dinámica Es momento De mandar un saludo En esta dinámica En la que mandamos saludos A una mujer Muy dinámica Una mujer Muy veraz Una mujer Que siempre Es noticia Y es Talina Fernández Que hoy Hoy Se compró Una lavadora Y aprovechamos también Para mandar un saludo A esa señora A esa diva A esa reina De los medios de comunicación Talina Fernández Que últimamente Está mandando Un mensaje de esperanza A todos nosotros Cuídateme mucho Porque te quiero Y eres población vulnerable No nos podríamos despedir De este programa Sin antes Hablar de Talina Fernández Que dejo de Quiero decirte una cosa Le marcamos a su casa Tenemos el teléfono De la casa De Talina Fernández No lo vamos a revelar Porque Talina Fernández Que chingue a su madre Ok No quizás van a eso